Muy buenas a todos gente de YouTube, voy a continuar con el segundo capítulo, la zona muerta Voy a ajustar un poco el volumen, ya que he visto que en el anterior vídeo está un poco más alto de lo que quisiera Mejor Vale, como podéis ver aparezco justo donde se guarda Cuando morir, me explico esto porque al morir siempre vais a aparecer en un punto predeterminado de cada escenario No aparecéis donde guardasteis, así que os podéis perder un poco Bueno, no me explayo más, vámonos a la zona muerta con el oso de Peruche, Dudu Y vais a ver como se transforma este señor, una vez que adquiere sus poderes de la sombra Guau, que chulo, pues este sitio es la zona muerta Esa construcción de allí tan grande que parece una torre oscura Es el asilo, ya veréis por dentro lo terrorífico que es ese lugar Y... a ver Y así es como luce el Shadow Man de frente Con esa máscara de las sombras cosida al pecho, con los ojos así blancos, en fin Y ahora nuestra pistola canaliza el poder de las sombras Esas criaturas que parecen tan indefensas y atormentadas Son las almas de la gente que vienen a la zona muerta tras morir Me quieren esa forma de... como de zombie Y no os dejéis engañar, no son defensores Ya veréis más adelante como me atacan desde todas partes los muy cabrones Nos absorberán la vida Esa cosa roja que liberan, que parece un átomo Con unas bolitas orbitando Son orbes de vida, no sé como llamarlo Y irá aumentando, o sea, irá rellenando nuestra vida conforme la perdemos Aquí se ve que tenemos 5 listones de vida Esas cositas rojas Esos cuadraditos rojos Y hacia la derecha se prolongará la vida conforme conseguimos 100 K2 Que se intercambian en un altar del templo de la vida, como ya expliqué Y nos permite aumentar en un listón más la capacidad de vida Que nos vendrá muy bien Ya que este juego es muy duro Nos van a atacar muchos enemigos en algunas ocasiones Y nos bajarán la vida en cuestión de segundos Y en fin, ya veréis que es muy útil ir coleccionando esos calores A ver, estas cataratas de sangre Igual que las de ese otro lado Se pueden escalar Bueno, se pueden escalar más adelante con un ítem Se lo conseguiré dentro de varios capítulos más Y en fin, llevará lugares, o sea, a escenarios nuevos Permitirá conseguir armas oscuras Esta en concreto es el primer arma oscura Que vais a poder ver liberada del Gobi Lo voy a liberar para que lo veáis Para que lo veáis No me gusta liberarlo del Gobi si no puedo cogerlo Pero bueno Se rompe Y eso es un alma oscura Una música muy siniestra Y se crea Es representado por un gusano Rodeado por una especie de aura muy chula De color violeta o morado Y es lo que nos va otorgando ese poder de las sombras Ya veréis más adelante lo adictivo que se vuelve Es muy importante que aprendáis a hacer el paso lateral Ya que muchas veces cuando os rodeéis los enemigos os van a ir muy bien Para ir disparando mientras subís Y además fija los objetivos No por menos movemos Así que viene genial Ese es Jaunty Es la serpiente que guarda los portales óseos Los cuales nos acaba de abrir Conducen a la zona muerta Es muy gracioso escucharle por cierto Por lo menos en español Aunque diga muchas chorradas Pero mola Y nada Voy a empezar a mostraros este vasto mundo Dios Como quita vida Yo creo que los juegos de antes no son como los de ahora La dificultad era mayor Había que explorar mucho más Y se premiaba mucho más la recuperabilidad Ya veréis por qué Estos son los orbes que dan vida Cuantas más orbes O sea cuanto más bolitas blancas tiene orbitando más mirada Esta es la versión incompleta Otorga como un 10% del listón rojo La versión completa otorga el 100% de cada listón rojo Y nada A ver Nuestra meta es ese lugar En este escenario Que está mucho más cerca ya del asilo ¿Vale? Acabaremos apareciendo en algún momento por allí Y allí pulsaremos ese botón Que permite lanzar una cuerda Desde esa cosa hacia aquí Y así se hace el atajo Pero ahora tenemos que dar un rodeo muy grande Ese es el paso lateral que os he dicho Inútil Hijo de puta Hay que tener cuidado de donde se esconden estas criaturas Porque a veces nos están atacando No sabemos donde están Mientras tanto nos acribillan A ver Este lugar Estas tablas no se pueden romper con la pistola Como otras Que más adelante si veréis En el juego Como este lugar hay como Yo que sé Unos 40 o 60 a lo largo del juego Y solo se puede abrir Utilizando esta especie de tambores Que se tienen que golpear con un arma legendaria Que iremos consiguiendo más adelante Y conforme golpeamos los tambores Se irán abriendo las distintas tablas Y se abre esta pequeña cueva Normalmente en esos sitios hay Kado Normalmente no hay almas oscuras Ya que son 120 Son menos que los Kado Que hay como unos 513 o 517 No lo sé Hay más en realidad de los que necesitamos Pero eso favorece que consigamos los 500 Que sí que tienen utilidad Para obtener nuestros 5 listones de vida Pero bueno Para los que les guste Coleccionar absolutamente todos los juegos Está genial Es muy difícil Llegar a conseguirlos todos Muchos están muy escondidos Porque le ha dado también la gracia a este juego Nada, recordad Por aquí hay un camino Y por allí va a haber otro ¿Vale? Los dos caminos llevan al mismo sitio Pero cada camino tiene su importancia Luego diré por qué Recordad este sitio también Hay una de esas losas negras Que se pueden romper También con un arma secundaria De esas que utilizan el juego Coño, se me queda pillada la tecla En algunos lugares hay muchos enemigos Bueno, no os dejéis engañar Estos enemigos son una porquería ¿Sabes? Joden, pero No dan guerra como los otros Que iréis viendo más adelante Nos perseguirán con Garfios Nos dispararán con rifles Con metralletas Nos perseguirán con motosierra Eso sí que es terrorífico Además son enemigos que tardan muchísimo en morir Pero bueno Ahí es cuando entran en juego Las armas secundarias Que son súper poderosas A ver, estos jarrones que se rompen Los que rompemos y no dan nada Es porque más adelante Sí que darán algo Normalmente dan esa especie de maná de fuego Que sirven para las armas secundarias Para todas Todas utilizan Una cierta cantidad de ese maná de fuego En función de lo poderoso que sea el ataque Aunque no proporcional Hay algunas armas que derrochan mucho maná Y otras que lo utilizan mejor Les explicaré cuáles son mis favoritas y por qué Pero bueno Mientras tanto he estado expectantes A que consigamos esas armas y artefactos Y ya veréis lo que molan Son... Puedo decir que en este juego las armas son muy originales Bueno, aquí voy a hacer una pausa Voy a hacer el siguiente vídeo Solo puedo hacer vídeos de 10 minutos No he conseguido la versión completa Bandicam Tendría que pagar unos 40 euros Y como no soy youtuber profesional Ni mucho menos Pues la verdad es que paso Así que haré vídeos de 10 minutos Y algunos los combinaré con el Movie Maker Porque no me gusta hacer vídeos tan breves Por lo menos para concluir cada escenario Y nada Aquí voy a pausar Y continúo el siguiente Vale, esta es la continuación Justo donde lo dejo A ver, cosas importantes Como podéis ver estoy matando a todos los enemigos que me encuentro Eso no sirve para nada en principio Vale, no os va a dar ningún logro Ni va a aumentar vuestras capacidades de ningún modo Pero simplemente es muy vivo Ya me han atacado desde el enemigo Ya que si vamos dejando enemigos vivos Nos van atacando desde múltiples ángulos Y luego no sabemos por qué de repente nos están matando Es muy recomendable ir acabando con ellos Que si no nos van a atormentar Algunos parece que son mujeres Tienen una especie de pecho indefinido En fin, no os metáis mucho con los gráficos tampoco Este juego es del 99, ojo Y no queráis jugar a la versión de Playstation Que la he visto en medios por internet Y es horrenda Más que nunca la jugué en Playstation Porque si no, no me habría gustado este videojuego Ya lo digo yo Y nada Por cierto, las orbes de vida Si no las cogemos en un determinado tiempo Desaparece Así que hay que darse prisa Sobre todo cuando tenemos poca vida Ahí está uno de esos enemigos Que son algo más fuertes Estos ya corren Y si nos quedamos quietos al lado suya Nos despedazan A ver, no es instante Pero en pocos segundos Nos hacen mucho daño Y desde lejos Por si fuera poco Nos lanzan una especie de vómito repugnante En fin, que también hace daño Ahora vamos a ir hacia ahí abajo Que les voy a mostrar el camino por aquí Para no liarnos No es mal que en este juego el personaje se engancha No es como Link No es mal Vale, hay una cuerda Recordad la cuerda Para que sepáis conectarlos también Que os voy a mostrar luego Y aquí hay varios enemigos Muchas veces viene muy bien Hacer el paso lateral Si es mirando hacia un enemigo El paso lateral funciona muy bien Porque siempre se gira en torno a él Trazando una especie de Circunferencia Si no, pues es un paso lateral Sencillo y simple Vale, a veces los enemigos están en el agua Escondidos Tened cuidado Pues no os creáis que estos son los enemigos fuertes del juego Más adelante van a aparecer enemigos con rifles Con motosierras En fin de todo Es posible que lo haya dicho ya Pero como he grabado este vídeo varias veces Por culpa de Bandicam No lo tengo claro Mercado Y esos dos que deberían contener Pues ese mana del juego Tenemos que subir ahí arriba Ahora Si consiguen más K2 Vale, no necesitamos vida creo Como podéis ver Los K2 están muy bien distribuidos por el juego Algunas veces están muy escondidos Lo que le da la gracia al juego Así que tendréis que explorar muchísimo Este camino lleva a un sitio donde hemos estado antes Ahora los enemigos por si fueran pocos Nos aparecen por delante y por detrás Si no tenemos cuidado De repente vais a notar que os están atacando por detrás Y vais a llevar un susto Ya me lo llevaba yo de pequeño muchas veces Y nada Estas cosas Son unas puertas con un grabado de una llama Se pueden abrir más adelante Con un arma secundaria Que parece una especie de brazo Que parece una especie de brazo Lanzar fuego Si, ya veréis Suena muy raro Pero bueno Pero bueno Nada, veis Aquí ya hemos estado Y este es el otro camino Que podríamos haber tomado Recordad las cataratas Que se pueden escalar más adelante En ese en concreto Hay una alma oscura escondida Y no hay más caminos Solo alberga una alma oscura Muchas veces conduce a otros caminos O conduce a artefactos Ese no lo he roto No, nada Nada Esa es la cuerda de antes Y es como podéis ver Este escenario en concreto No es tan extenso Como parece Muchos caminos Conducen a los mismos Pero eso contribuye A que os confundáis Y no vais a tener claro Si habéis visitado Todos los lugares En fin Yo normalmente no me confundo Porque me he pasado este juego Muchas veces Y eso facilita mucho las cosas Pero Os vais a liar mucho ¿Veis? Ese es el vómito gran parte No es muy cabrón Y esta especie de altares No sirven para nada Es solo decorar Así que No os preocupéis Que más adelante No tenéis que volver aquí Para hacer nada En concreto También es recomendable Jugar este juego en inglés Yo os explicaré Cómo Cómo hacerlo Si os interesa Y si alguien me escribe Para comentármelo Porque yo lo jugué en su día En inglés también Y la verdad es que Mora mucho Vale Este es el sitio Esta es la meta Que os dije al comienzo del video Ya pulsad el botón Para lanzar la cuerda Y ya está hecho el atajo Vale Y estas son Una de esas puertas Del atabú Puertas como estas Vamos a encontrar A lo largo del juego Pues muchas A lo mejor 30 o 40 No lo sé Esta en concreto No tiene ninguno De estos grabados Completos Eso significa Que no necesitamos El poder De ni un solo alma oscura Para poder abrirlo Los de más adelante Si tendrán grabados Estos cuadros Y implicará Que necesitamos Cierta cantidad De almas oscuras Para poder cruzar Las puertas Que conducirán A otro conjunto De puertas O a distintos mundos En fin Que tenemos que Volvernos poderosos Vamos Esta en concreto La abre con sus cojones Es la única puerta En el juego Que no es necesario No es necesario El poder De las almas oscuras Para abrirla Parece que alguien Me ha dejado Y nada Ese oso Ese Ese icono De ese oso Indica Que este lugar En concreto Se ha guardado En el oso de peluche Ya podemos viajar Aquí cada vez Que queramos Vale La cámara De la profecía Eso va a tratar El siguiente capítulo Lo voy a dejar Por aquí Solo voy a comentar Una cosa más Hemos conseguido La profecía Esto no es tan extenso Como el otro documento Que ya tenemos Que es el archivo De Neti Es muy interesante Es la profecía Que en fin Explica Estas criaturas Que supuestamente Van a traer el apocalipsis Son inmortales Por el poder De las almas oscuras Cuenta como Las brujas Sellaron Las almas oscuras En Gobi De modo que Solo los almas Los pueden abrir Este es legión Que ya aparece En el video Del comienzo Que es el que Quiere traer el apocalipsis Ese es el asilo Se ven representados Los cinco asesinos En serie Que traerán El apocalipsis Por un ritual Esos son sus símbolos Los símbolos Que los representan Cuenta como La bruja Neti Soñó Con los cinco asesinos En serie Como nos ordenó Venir a la zona muerta Como la serpiente Nos ayuda a las puertas Y como hemos cruzado Las de recientemente Y aquí se representa Como funciona El poder De las almas oscuras Como podéis ver El poder De las almas oscuras No es progresivo O sea No nos otorga El poder De forma progresiva Sino que va por intervalos Cuando conseguimos Un alma oscura Pues se rellena El primer listón De poder de sombra Para el segundo Necesitamos dos Para el siguiente cuatro Y así sucesivamente Y esto le da Cierta importancia Al juego Ya que Conforme nos lo vamos pasando Los últimos Son mucho más complicados Y hará que tengamos Que buscar muchísimo más A lo mejor Nos falta un alma oscura O dos Para conseguir El siguiente listón Y a lo mejor Por culpa de eso No podemos ver Abrir una puerta Y tenemos que volver Más adelante En fin Y nada Esto es la profecía Y algunos de los artefactos Que iremos consiguiendo Más adelante Más adelante Hala 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 Hala